Buenas, ¿cómo les va? Tengo una caja en esta mesa conmigo. ¿Qué adentro? Ya les voy a contar qué tiene. A ver, déjenme ver, déjenme ver. Sí, es una caja llena de adivinanzas. A ver si alguien se anima a hacer una conmigo. Sacamos una por acá. Tocó esta. A ver, dice así. Tengo capa sobre capa, si me las quieren quitar, nadie de llorar se escapa. ¿Ya saben qué es? A ver. Tengo capa sobre capa, si me las quieren quitar, nadie de llorar se escapa. ¿Vemos qué es? A ver, a ver, a ver. Muy bien para las y los que adivinaron. Era una cebolla. La dejamos por acá. ¿Se animan a sacar otra adivinanza? A ver. A ver si se anima con esta. Es fácil, es medianamente fácil, así que la van a saber. Dice así. No hay ningún día del año en que pueda descansar. Siempre en tu pecho cantando ando con mi rítmico tic-tac. ¿Lo digo de vuelta rápido? A ver, ¿eh? No hay ningún día del año en que pueda descansar siempre en tu pecho cantando ando con mi rítmico tic-tac. ¿Ya saben qué es? A ver, a ver. Muy bien para las y los que adivinaron. Era el corazón. Claro que hace tic-tac. ¿Se animan a una más? Hacemos la última adivinanza de esta caja de huevos. A ver, a ver, a ver. A ver, saco una por acá. Esta es súper fácil. Esta la van a sacar seguro. Dice así. ¿Cuál es el animal, de campo o de corral, que si una zanahoria le das, sus dientecitos verás? De vuelta. ¿Cuál es el animal, de campo o de corral, que si una zanahoria le das, sus dientecitos verás? Por acá se asuma. No sé si se llega a ver. Pero es el conejo. Muy bien. Y guardamos estas adivinanzas para otro día volver a buscar más.